Hola amiguitos y bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a enseñar como hacer una martosada. Necesitamos un pincel temperas y una hoja blanca. Empezamos. Necesitamos color negro y rojo. Vamos a utilizar la técnica dátilo con el dedito. Vamos a hacer el cuerpito con pintura negra. Utilizando el pincel nos pintamos la mano con pintura roja. Ahora colocamos la manito así. Y con la misma mano hacemos la otra alita. Nos faltó un detalle. Esa marfusa no tiene cabeza. Nos pintamos el dedito índice. Y con pintura negra vamos a hacer los ojitos. Y las antenitas se las voy a hacer. Ya la mariposa está. Chao, chao. Besitos. Gracias por vernos. Si te gustó este video, dale al like y suscríbete.